Así luce Daisy Fuentes a sus 57 años, uno de los grandes amores de Luis Miguel En los últimos días el nombre de Daisy Fuentes volvió a tomar fuerzas en las redes sociales Gracias a que varios internautas trajeron de vuelta el video de una entrevista que Cristian Castro dio en Argentina, donde reveló que él tenía un romance con la modelo cuando Luis Miguel se la bajó Yo estaba saliendo con una chica que se llama Daisy Fuentes En la entrevista reconoció que durante su juventud eran grandes amigos, sin embargo todo cambió cuando Luis Miguel comenzó a cortejar a su novia Me decepcionó un poco porque vino realmente a meterse Entonces Cristian se hizo a un lado para que ellos pudieran tener un noviazgo Y lo mejor es que realmente pruebes con este chico A ver cómo te va La relación entre Daisy Fuentes y Luis Miguel duró de 1995 a 1998 En ese entonces su romance se hizo público cuando la pareja llegó a la ceremonia de los Oscar de 1995 Convirtiéndose en una de las más famosas de la segunda mitad de los 90 Tanto fue el revuelo que causaron que la pareja se convirtió en objetivo de los paparazzi Por lo que Luis Miguel optó por irse a vivir con ella a Acapulco donde se recluyeron en su mansión Esto ocasionó que la modelo y también presentadora pausara su carrera Hasta que en 1998, viendo que el cantante no tenía interés en comprometerse Ni en que ella retomara su carrera decidió terminar la relación con el intérprete Daisy volvió a Miami donde se enfocó en su trabajo como conductora de MTV y presentadora de Miss Universo Mientras que Luis Miguel se refugió con Mirka de Llanos Desde el 2004, Daisy diseña en exclusiva para la cadena de almacenes Kohl's Donde es imagen oficial de su propia línea de fragancias, productos de belleza, moda, calzado, lentes de sol y accesorios En el 2014, Daisy volvió a las noticias cuando el cantante Richard Marks dejó a su esposa De más de 25 años por ella, con quien se casó en el 2015 Actualmente lejos de la televisión y las pasarelas, más no del modelaje Daisy, de 57 años, vive con Richard en Malibú Y en las redes publica imágenes de su actual vida de casada Las que mezcla con la ropa que diseña y algunas imágenes del recuerdo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!